bienvenidos a guía agropecuaria a través de su canal de youtube guía agropecuaria costa rica hoy queremos compartir con ustedes o más bien vamos a compartir y va a compartir con todos ustedes el productor don gabriel rodigue miranda de las brisas de zarcero y nos va a explicar todo el proceso de lo que es la reproducción de microorganismos de montaña en forma líquida así es que de gran aprendizaje y esperando que a ustedes sirvan ahí donde quiera que nos estén viendo a ustedes sirva esta excelente enseñanza de don gabriel rodigue miranda de las brisas de zarcero veamos si te voy a enseñar a compartir como reproducir los microorganismos tal y como está en facebook escondo esto es con la sal es con la levadura y con yo la receta el alcohol es porque tiene 12 carbono todo el microorganismo ocupa carbono para reproducir la sal es porque todo microorganismo ocupa sodio ocupa sodio para su reproducción cuando me visitó un japonés y veo que yo estaba echando sal y me dice ¿y por qué usted echa sal? porque usted me enseñaron allá en Japón que todo microorganismo come sodio porque en la montaña hay sodio y en estos momentos si escondo eso ¿cómo se lo voy a dar? Gabriel podríamos usar un poquito de agua mar en lugares de sal correcto pero dejémoslo ahí háganlo usted cuando voy a pasear cuando voy a pasear mi sueño un litrito el alcohol no lo escuché ¿por qué era el carbón? por la cantidad de carbón todo microorganismo ocupa carbono ajá porque de ahí viene a la generación de azúcares de almidones y carbohidratos muy bien ocupa el alcohol ¿cuánto tiene el carbón en el alcohol? 12 ah pero ¿cuánta cantidad hay en la bolsa? toda ahí son 100 gramos 125 comienza a moverla va echando muévala ahí en el balde es agua llovida tomá todo eso llovida más fuerte más fuerte en el balde es agua sí sí ¿qué va a hacer en esa levadura? ahora le vamos a echar a mil para que ellos se multipliquen ok pero ¿cuál es la función? ¿cuál es la función? ¿qué va a aportar esa levadura? el levadura lo que nos va a ayudar es acelerar la fermentación y acelerar el proceso de multiplicación del EM la mayoría toma el EM como sepa el que vende o el que consigue lo echan al extrañón, le echan melaza y murió le sigo 4 o los 25 gramos uno de mis agradas todos todos muchas gracias y ahora ¿cuánto es eso? un litro de melaza ¿cuánto es eso? un litro de melaza para que nos aporte energía nos aporta energía y también la melaza es ¿cuánto es? C6 H6 ¿qué es el galón? O 12 C12 H6 O O así es C6 ese pan está muy bueno un litro, un litro, percule el litro ahí está bueno siga moviendo, hay que seguir moviendo agitándolo usted ¿cómo es nombre? yo creo que le falta soy soy con fuerza ¿está como por aquí? con fuerza la mitad ahora la sal déselo a una de ellas para qué de ellas para mí fundamental es el despacito para cada vez siga moviendo siga moviendo acérquese doña yo creo que ya lo de la melaza la melaza ya ya pues sí ahora después le vamos a echar más al estallón ya no no más melaza ¿y la sal? todas ¿cuánto de sal? era como 50 gramos ahora la bueno para el alcohol ok esta media para el medio hay que son 20 onzas de buena vista suya que bien si fuera conservando uno para mí y otro para ahí no crea los borrachos hasta el alcohol se toma no este estaba en Nicaragua enseñando esto siga suele siga siga suele le vamos a echar 100 100 4 onzas lo dejamos reposar lo dejamos reposar no si está bien lo dejamos reposar juega juega los bichos son los que se le están moviendo en verdad yo pruebo porque le vi la sal lo que me interesa es la sal la cantidad de sal va a ser suficiente para algunos problemas por eso esa cantidad es suficiente no es no es es que algo que hay que dejar y sacar del chip si una cuchara es buena entonces mejor jamás un plato de arroz es muy rico dos platos el abuso el abuso si dije esto también porque el el M si 300 cc de M por bomba es bueno un litro es bueno es que ese M ya es natural y es orgánico y el que va a ser mejor es lo que está aquí en el recipiente y esto es para generar 200 litros de M producen 200 litros hay que llenar más y este es de 125 son 200 no importa ahí tenemos tendría que ser más que este uno de 200 cada quien cada quien produce de acuerdo a sus necesidades entonces hay diferentes tallones diferentes tamaños de acuerdo a la necesidad de cada quien ahora pero estas cosas perdón es para revolverlo en cuanta cantidad de agua aquí la vamos a revolver en 125 creo que son estos litros pero se puede utilizar en 200 litros esta misma cantidad de 200 litros ¿cuanta cantidad tiene ahí? como 5 kilos 4 5 debe haber 5 kilos 5 kilos ahora hay dos sistemas se vacía o se echa en una media parte o en una malla como una UST una UST eso es para que ¿por qué se hace eso? esto no se diga ¿sí claro? sí ese es el perfecto esa es la cortina de la casa está muy buena la cortina lo van a levantar tengan aquí para que no se vaya a solfondo que no se vaya que no se vaya como una bolsa esté lo que hay que hacer ahora repasamos ahora repasamos es que la vamos a reproducir esto se llama microorganismo sólido en condición sólida y ahora la vamos a reproducir y yo me pregunto ¿y esto de dónde viene? ¿de dónde lo cogió? no, eso lo de de lina de lina lo reproduci yo le traje de lina ahora sin que se suelte hagamos la vuelta antes de poner la melaza ¿sí? porque ahí hay que ajustar a Olix de... ¿lo echamos todos? sí, todo, todo con los dientes ¿sí? ¿la perfumos? y... ¿quién tiene agua? señor, pero tiene infección ¿le quedó ahí? tiene que... ¿la anestesia? ¿qué va haciendo? no, sí, vengo saca la... y... y comenzó a sacarla y se le quebró y hasta que sudaba que osiga y me lo puse y me lo puse a sacar así así me lo tenemos que sacar los dientes es un problema de... pero entonces luego hay que echarle el otro litro de... ¿de melaza? disuelta ya eso es una zancadilla porque ya íbamos a ver pero hay que volver a echarle es porque quedó asentada la melaza quedó asentada en el balde y ahora echamos una más bien diluida porque son dos litros de melaza lo que nos lleva ¿son dos litros de melaza? ¿cuánto? 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 sí, ahora tengo que llenar de melaza vamos a completar el agua ahora hay un secreto cuando hagan biólogo cuando hagan reproducción de microorganismos entre más espacios dejen aquí peor es una pulgada más es lo más que se deja porque cuando se inició la vida en la tierra para poder que las sustancias que había en el medio se convertieran en aminoácidos y en alimento no había oxígeno no había oxígeno no había oxígeno basados en esa en la teoría pues así por eso el rumen es cerrado y un viol cerrado es mejor que un viol abierto muchos lo hacen abierto y no es correcto y algunos han tenido problemas y no han entendido por qué porque los violes son rumen un sistema luminario que se hace para generar aminoácidos y el aminoácidos la única manera que se genera es a través de presión y metano y falta algo ¿qué faltaría hacer para generar la vida? estamos un poco mal ¿qué más? porque aquí lo que vamos a hacer es un M pero en condiciones de aminoácidos para que haya ingresos fuera de la planta ¿cuánto tiempo tiene que mirar eso ahí seis días no, este producto ¿ese producto? seis días seis días en seis días usted ya tiene licor aquí y de nuevo eso lo puede coger y sacar aquí y obtiene otra calidad de M no es diferente de esta o una diversidad menor facultativa una diversidad menor más bajo volumen si aquí tenemos en especies doscientas aquí vamos a tener ochenta noventa cincuenta hablo de especies si fuera por centímetros cúbicos trescientos millones aquí y una pregunta si yo quiero multiplicar esto entonces ¿cuánto tengo que sacar para multiplicar? un galón un galón en un estagnón con un galón de melaza es esta de algunos y la mía es la que vivimos ahora pero ya no se le echa más agua no si se le saca si se le saca no se le echa agua a esta no si se multiplica si se le echa agua si se multiplica digamos den un estagnón de agua le echa el galón de esto le echa sal alcohol y todo lo que usted le echa menos eso porque ya no porque ya no ocupa pero si usted o sea es un poquito de medicina y le agrega el resto y va a reflujir solo con esto lo puede hacer como le decía aquí tenemos trescientas doscientas especies aquí menos aquí hay perros las los de todo y aquí no no perros no compañeros no nos desayamos no nos desayamos esto perdón ¿cuánto huye? 6 2 2 2 ya habla del 2 2 2 otra palabra una tapa de olor en cada desayamos un salón no cada quince días usted alimenta cada quince días no es que se le saca no es que se le saca cada quince días si quiere mantener si si la tapa de dulce la panela como dicen muchos 2 2 2 un momento ya no hay nada en cien litros o litros en cien litros o litros en veinticinco litros medio litros y bueno es algo importante lo que está haciendo el perro fecha 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 y hora y la fecha 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 dale dale don Gabriel dale dale ahora si ya podemos hacer el té no sé lo que usted dijo eso que hay como se va a ir humediciendo va a ir interesante esto es para después cuando uno lo va a sacar lo saca y no queda tanto sólido dentro del barril receta normal pero para que no se complique usted lo diga así cuando yo no utilizo la bolsa o la opunta de ese té yo ya sé por naturaleza que en el fondo tengo los sólidos entonces y como a mí no me interesa volver a usar eso para hacer los facultativos por eso que yo lo tomo pero en ese caso todo el mundo enseña afección ¿cómo se llama y sin majarse? Ana Herói Ana siendo Herói es el cambio verbal cuando yo por lógica me puse a analizar yo soy mucho filosofar y cuando me decía algo yo preguntaba mucho y era muy necio la tele me decía que yo era muy necio y si hacemos esto y si hacemos esto yo me disparaba él me decía que tenés que estar aquí entonces en eso porque eso y en un momento me deja de pupear y se me mete aire y se me contamina entonces yo me comencé a cuestionar me citó Masao Masé otro japonés y me vio haciendo esto y me dice y por qué no árbola porque se me contamina está bueno así mismo no abrir no, no, no libera presión libera presión solo liberan presión no permita que ese aire se contamina pero y entonces cuando se le echa el azúcar o el jugo de caña hay que abrirlo en ese principio él está retrociéndose cuando ustedes hacen esto extraen y cierran vuelven a cerrar nuevamente entonces tienen que esperar seis días o quince días para que se vuelva a estabilizar porque hay una competencia entre buenos y malos de nuevo porque aquí hay aquí está todo abrir y en show por eso se hace anaeróbico y para